pues el congreso en la ciudad de méxico que obviamente controla morena y también te indica lópez orador ya están preparando la extinción del nefasto y funesto horario de verano lo cual la verdad es que ha sido pues una petición silenciosa porque no es como que de las propuestas principales de campaña de morena y el obrador pero que si ahora que se está acercando otra vez el horario de verano pues ha empezado a resurgir con fuerza y algunos legisladores han empezado a tomar la bandera de desaparecer el horario de verano después de que tenemos claro que han pasado casi 20 años o más de 20 años del horario de verano y honestamente ha habido más beneficio más perjuicios y casi ningún beneficio si es que no lo hay y no sé si se acuerdan qué día es el horario de verano por si no lo tiene claro este año mientras no haya cambio porque todavía no hay el domingo 7 de abril va a ser entrar el vigor el horario de verano hasta el domingo 27 de octubre es el primer domingo de abril entre el horario de verano y acaba el último domingo de octubre pero ojalá que no llegue esta fecha o que sigue esta fecha no haya cambio de horario de verano porque bueno porque desde el día de ayer empezó a viralizarse esta nota y es muy buena noticia congreso de la ciudad de méxico analiza cancelar el horario de verano sea la que la comisión europea lleva que buena encuesta sobre este tema en la que se determinó que los cambios de horario generan entre la población cansancio falta de concentración y estrés y es que lo que ha abundado en este año y los años pasados estudios que demuestran que el cambio de horario que no sólo es en méxico hay que aclarar sino en todo el mundo no sirven en lo absoluto lo único que generan es como dicen estrés es cansancio fatiga y que esos ahorros prometidos realmente nunca se han reflejado en los recibos de luz rápidamente que le hice la nota el congreso de la ciudad de méxico analizará a través de la comisión de participación ciudadana la propuesta con punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal dejar sin efectos el decreto por el que se establece el horario de verano en méxico el diputado de morena carlos castillo destacó la importancia de esta propuesta toda vez que los cambios de horario traen consecuencias nocivas en la salud de la población principalmente en adultos mayores y en niños y bueno incluso lo entrevistaron a este señor carlos castillo diputado morena en esta este azucena en este programa de milenio y esto fue lo que señaló entre otras cosas porque y bueno no hay que no creo que hay que todo el mundo lo sabe pero bueno de todos modos la pena escuchar sus argumentos como realmente no funciona el horario verano déjeme déjeme le pregunto no tiene ningún beneficio bueno pues yo les preguntaría a las personas si han visto algún beneficio en su recibo de la luz lo decíamos ni en el recibo ni en tu comida de vida ni nada pero en la macroeconomía tampoco diputado pues no hemos diríamos que en estos años que hemos tenido el horario de verano no he visto que haya no no hay un estudio donde nos puedan decir mira a nivel macroeconómico se tuvieron tantos millones de pues bueno yo no lo lo estuve investigando encontré este estudio sueco que te digo de las afectaciones pero en términos económicos financieros no encontré un estudio que me que me dijera si es efectivo y es que no hay no hay estudios lo que estudio repito es abundan ahorita para cancelar el horario verano no hay que cambiar la hora los nueve estudios nueve estudios que lo demuestran dice esta este publicación española nueve estudios para no mover el horario de verano no y bueno siempre ha habido estudios como estos aquí en méxico el horario de verano deja ahorro económico por mil trece mil trescientos once millones de pesos señala la cf no cuántas veces no hemos visto esta justificación que como diría vicente serrano pedorra no con el tema del horario de verano por este que supuestamente genera ahorros ahorros que nunca se han visto a dónde van nunca se han reflejado los recibos de luz y nunca nunca de los nunca no los han recibido la gente que sufre el horario de verano que somos todos 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 nunca hemos visto los ahorros supuestos que dejan a pero eso así como hay todos los años boletines o había de las efe boletines sobre la justificación del horario de verano no y bueno entre todo quién es de los principales activistas contra el horario de verano es lópez obrador lópez obrador es el principal activista contra el horario de verano porque esto es interesante cuando él fue jefe de gobierno el primer año que llegó la polémica el horario de verano él hizo que creen hizo lo que está haciendo ahorita hizo una consulta ciudadana para preguntar a los capitalinos qué onda quieren que el horario de verano la mayoría dijo no y entonces él publicó un decreto en la ciudad de méxico para que no hubiera horario de verano en la ciudad de méxico y esto obligó a que entonces presidente fox tuviera que lanzar una iniciativa ya nacional y aprobarse en el congreso federal para que pues pudieran superar el decreto de lópez obrador pero él nunca ha estado de acuerdo en el horario de verano que dice esta crónica de lo universal cuando amlo puso a consulta el horario de verano en el df el presidente electo bueno a orador impugnó el cambio de horario en 2001 cuando fue jefe de gobierno del entonces de cito federal el 24 y 25 de febrero de 2001 por estas fechas más o menos preguntó a los capitalinos respecto a la permanencia de la medida no así lo publicó el universal en dinero de 2001 entonces obrador afirmaba que la medida era inconstitucional e ilegal a través de una consulta telefónica en aquel momento aplicada 321 mil 933 personas capitalinos el gobierno del df obtuvo los siguientes resultados 75 por ciento se pronunció en contra de la medida y 25 por ciento a su favor y con ello el entonces jefe de gobierno expidió un decreto un día después el 26 de febrero con el que se prendía pretendía reclamentar los usos horarios en la capital del país lo que se contrapuso al decreto publicado por el entonces presidente fox de no excluir a la ciudad de méxico de la aplicación del horario verano el tema llegó la suprema corte que finalmente se pronunció por dejar sin efecto ambos decretos y dejó la decisión al congreso en donde finalmente se votó por su aplicación en la capital miren en 2006 cuando el ahora presidente electo obrador fue candidato de la coalición dejó en claro que sometería a consulta la permanencia de la medida ya no ha hablado otra vez obrador la vez que no le han preguntado no no es que no creo no creo que se haya echado para atrás pero él es finalmente el principal este promotor de la cancelación del horario y así que ante ello que creen lanzó la primera change punto rg promocionada y patrocinada por el chapucero precisamente para nuestro presidente lópez orador dirigida a él que le pedimos a todo eliminar el horario de verano si quiere hacer una consulta que la haga pero la verdad es que no creo que sea necesario lo único que necesita lópez orador es finalmente retomar estas iniciativas que ya están apareciendo en los congresos y obviamente hablar en la conferencia de mañanera sobre el tema del horario de verano para que se eliminen así que les dejo esta change punto rg en la descripción del vídeo les dejo el enlace para que firmen firmen a favor de desaparecer el horario de verano porque la verdad es que es una medida que ya no tiene razón de ser ya ha demostrado que es ineficiente que no sirve incluso siempre se dijo que el cambio de horario incluso el propio lópez orador lo señalaba así era para poner el horario mexicano acorde a nueva york que era para que empatar el inicio de operaciones de wall street con el inicio operaciones de la bolsa mexicana que esa fue la razón fundamental y tal vez en un momento en donde bueno finalmente no había internet la escuela comunicación era tan avanzada todavía era las cosas pues bastante este arcaicas en ese sentido pero ahora ni eso es necesario ahora lo cierto es que por ejemplo la moneda cotiza las 24 horas los 365 días del año no las operaciones son inmediatas que es cuando se hacen en todas partes del mundo entonces la verdad es que ni siquiera eso ahorita tampoco tiene sentido ya tampoco tiene sentido que en nueva york hay una hora y aquí en la bolsa tampoco otra ya no tiene mucho sentido honestamente entonces ya esta es una herencia neoliberal una herencia del antiguo régimen horario de verano que también está demostrado en todas partes del mundo hay estudios que señalan y coinciden que trae más más problemas que beneficios económicos y que lo cierto es que debe determinar ya se han sacado 20 años de horario de verano han sido suficientes y nos han demostrado a los mexicanos que no más no más no sirve la medida y que lo que bendice genera es estrés problemas de salud fatiga y cansancio en lo que nos adaptamos de nuevo y después otra no tenemos que adaptar en octubre y así nos vamos todos los años algo que realmente es un es un sufrimiento que no es necesario bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este vídeo suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el cuadro de lópez orador tomando protesta como presidente compra el cuadro y te regalo este imán de obrador para tu reflejador y también ya están disponibles las playeras de la pejestroica y la de mi canso ganso este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del chapucero está en la dirección web de la tienda envío a tome y también a todo eeuu